Ahí está, vale. La parte en la que te dije, hacemos tándem, y me seguiste. Eso lo tengo grabado. Esa parte es muy bonita. Además que me hice perfecta la horquilla al final. Me la hice perfecta. Buah. Buah, qué bonito. Y la recta al final, a ver. Que de hecho me hice muy bien la recta. La pena es que me hice muy bien el derrape de la recta, pero luego cambié a primera y me cargué un poquillo la velocidad a la que iba. Pero estuvo bastante bien. Y es que encima después paso justo al lado del otro.